Es una linda experiencia, por supuesto que, como te contábamos, esta familia ya está celebrando, la familia Mora, con esta guaguita que ya tiene cinco días, que nació en una tienda comercial en donde todo el mundo mostró esa solidaridad innata de los chilenos. Sí, afortunadamente todo salió bien y ahora es un bonito recuerdo. Muchísimas gracias y muchas felicidades a la familia. Gracias, Priscila. Una gran fiesta musical para celebrar. Movistar Festival. El próximo domingo 30 de octubre desde las 4 de la tarde en el Movistar Arena. Américo, Noche de Brujas, Villa Cariño, Combo Ginebra y muchísimo más. Entradas a la venta a través del sistema Punto Ticket. 50% descuento de más con tu tarjeta Club Movistar. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con un tema que para esta época del año que se viene el traje de baño complica, que es la celulitis. ¿Y saben qué?